Ay, qué bonito es volar A las once de la noche A las once de la noche Ay, qué bonito es volar Subir, dejarse caer En los brazos de un soldado En los brazos de un soldado Hasta quisiera llorar En los brazos de un soldado A las once de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Volar y dejarse caer En los brazos de mi amado En los brazos de mi amado Ay, qué bonito es volar Ay, me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Y dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, 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 ninguna Me dígame, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, 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 no sé Cuando el pretensión se ha chupado usted Ay, me agarra la bruja Ay, me agarra la bruja